Ha sido un tramo muy accidentado, se está realizando, lo hemos visto ahí ya con la concesionaria, también los puentes, pero sí es lamentable lo que pasó, falleció un compañero de la Guardia Nacional, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. ¿El pediatra quiere que se le intervenga la carretera? Sí, hay una análisis de forma permanente para ello, hay desde la falla y todos estos tipos de acciones, pero eso se ha dado del tramo de Tehuacán hacia Oaxaca.